Solo aquí, siempre te esperaré Solo aquí, te alejarás de mí Dejando una herida Lento a su corazón Teneré alejarme también Despegar todos los recuerdos Lo más bello del mundo Solo espero que seas muy feliz Y siempre lo haré Siempre estaré esperando por ti Esperando que regreses como antes Regresa como antes Yo solo prometo Te seré fiel hasta que vuelvas Y vamos juntos Un maravilloso día Solo aquí, siempre te esperaré Solo aquí, te alejarás de mí Dejando una herida Dejando a su corazón ¡Vamos! 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 Y siempre lo haré Siempre estaré esperando por ti Y esperando que regreses como antes Regresa como antes Regresa como antes Regresa como antes ¡Vamos! ¡Vamos juntos Un maravilloso día ¡Vamos juntos Un maravilloso día! Un maravilloso día Un maravilloso día Gracias.